De Mayo en Buenos Aires No me morí en París Y hay aguacero Y está cayendo piedra Partiéndola a la noche Sobre un teclado azul Que encierra un viento De tu nombre Extranjero, huracán Silbando un canto que me abrazó temprano Hombre de mí, nacido esta mañana Me devolvió el poema Me humedeció los labios temblorosos Me limpió de silencios Se me quedó colgando de mi punta miedosa La memoria abismal comida en tres segundos La falta de artilugios del tiempo abominable Secuencias de gotitas volviendo para atrás Se entornan los engaños Vuelvo deshecha por el grito de ausencias evocadas Perdidas, cristalizadas voces Que empujan estas horas primeras Que inventan mi ciudad de piedra Con salitre De agua dulce, estancada Desparejos contornos Que me recitan versos No me morí en París Y el agua Cae entre rayo y paciencia Explotando paraguas Explotando paraguas Con la misma soltura que mis pies sigilosos Sobresaltando el canto Que quiebra bien Me digo Y nombres no nombrados Conjugan el encuentro Tu voz Mi voz Hombre de mí Hallado entre palabras Te sigo la corriente Y no me desentiendo No fue en París Pero te quiero tanto Aplausos Aplausos